ya que ayer se produjo un hundimiento en la colonia Pablo VI en Misco y ya Alfredo Mendoza nos tiene información relevante acerca de cómo amanece este día la situación en donde ayer se produjo un fuerte accidente. Vamos ahora de inmediato contigo Alfredo para que nos informen. Muy buenos días, adelante, te escuchamos. Así es, gracias y muy buenos días amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles en este inicio de semana. En efecto, ya tenemos información importante sobre algunos estragos que dejaron las últimas lluvias de invierno. Para ello me he trasladado hacia el municipio de Misco, me encuentro ubicado sobre la colonia Pablo VI. En este lugar se registró un hundimiento desde hace ya algunos días. Iniciando el mes de junio se reporta la falla en el drenaje, por consecuencia del chocamiento de tierra y se produce un hundimiento. Ya autoridades municipales tienen conocimiento del caso. Incluso una cuadrilla de trabajadores municipales laboraban ya en cambiar la tubería de este lugar que se ha indicado es una tubería bastante antigua y que está dañada. Es parte de lo que hemos conocido al respecto de esta situación porque son varios hundimientos los que se han reportado en el transcurso de los últimos años en este sector. Sin embargo, nos llama la atención una situación que se genera la tarde de ayer domingo y es que un vehículo cae en este sitio. Esto ya manifestado incluso por las propias autoridades municipales porque se tenía una conificación, una señalización que indicaba que no se podía transitar por la cinta asfáltica por la avenida Pablo VI y Segunda Calle. Debido a esta situación, sin embargo, las correntadas de lluvia hicieron que los conos se arrastraran prácticamente y se quitaron de acá del lugar. Ya la vía quedaba expedita. Una persona, un conductor que no tenía referencia, no tenía conocimiento de esta situación, desafortunadamente cae en este vacío debido a la correntada de agua, a la lluvia, se acumula el agua acá en el lugar y no tuvo otra opción más que hundirse. Sin embargo, fue rescatado por los cuerpos de socorro quienes los rescataron ileso. Es una situación que se da acá sobre el bulevar Pablo VI y Segunda Calle. Ustedes pueden observar, ahora ya el área está completamente señalizada. Sin embargo, la tarde de ayer domingo, desafortunadamente, la lluvia arrastró todos los conos y esta persona que no conocía la situación que se registraba en el lugar desde inicios del mes de junio, transitó por este sitio y desafortunadamente cayó en el agujero. Es parte de lo que estamos mencionando esta mañana debido a que muchas personas indicaban que era un nuevo hundimiento. Sin embargo, no se trata de un nuevo hundimiento. Ese hundimiento ya se había registrado desde inicios del mes de junio. Incluso ya se estaba trabajando en la conexión, una nueva reconexión con una tubería nueva y posteriormente ya colocar tierra para poder rescatar este tramo de cinta asfáltica. Sin embargo, esas tareas todavía continuaban. Y pues es lo que se da ayer domingo, una persona pues que no, pues había encontrado algún tipo de señalización. Por consecuencia, pasó, aparentemente él pues creía que se trataba de un cúmulo de agua, nada más. Sin embargo, pues se topa con esta situación, pues en donde se ve, involucró incluso los cuerpos de socorro porque tuvieron que extraer el vehículo y sobre todo extraerlo a él, que desafortunadamente resulta ileso. Es parte de la información que tengo junto a mi compañero Alberto Andrino. Más adelante tendremos otra actualización informativa porque justamente en el municipio de Minsko, Calzada de Ruzbel, tenemos entendido también, se produce otro socavamiento de tierra. Es parte pues de lo que se ha generado ahora por las lluvias. Algunas tuberías pues de drenajes están dañadas. Sin embargo, las intensas lluvias vienen a contribuir para que estos socavamientos se vuelvan más grandes. Es la información que tengo. El reporte a esta hora de la mañana. Muy buenos días. Buenos días y muchísimas gracias por actualizarnos acerca de lo que está ocurriendo en este sector. Por supuesto que nosotros estaremos pendientes, dándole seguimiento a este caso específicamente para darle a conocer a usted todo lo que está pasando. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 con 52 minutos, pero regresamos en solo instantes porque hay más.